Pedirles con mucho respeto a mis compañeros diputados, le demos un fuerte aplauso a esta mesa directiva y a la presidenta que siga con esa labor, con ese ímpetu, con esas ganas. Por favor, compañeros diputados. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los invitados especiales, a los alumnos, muchas gracias por estar aquí. Quiero comentar que el transporte público, sin duda, es una de las necesidades más básicas para los ciudadanos, ya que a través de él, la gran mayoría de las personas, sin importar condición social o económica, tienen la oportunidad de trasladarse a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio o a cualquier otra situación respecto de su vida social. De esta manera, el transporte público se convierte en parte fundamental para la vida social y económica de nuestra entidad. De acuerdo con datos del Inegi, en el año 2017 había alrededor de poco más de 7 millones de vehículos registrados en el Estado de México, de los cuales 78 mil 148 correspondían a vehículos del transporte público. Y pese a que el transporte público es una necesidad tan prioritaria para los ciudadanos mexiquenses, lo cierto es que desafortunadamente es uno de los servicios más costosos a nivel nacional. Las tarifas exorbitantes del transporte público afectan en gran medida a la economía familiar, ocasionando que las familias mexiquenses lleguen a destinar hasta un 30% de sus ingresos mensuales para el pago de este servicio. Especialmente hay dos sectores de la población que consideramos son los más afectados por las altas tarifas del transporte público. Me refiero a los estudiantes y a las personas adultas mayores. En el caso de los estudiantes, es muy lamentable que esto se convierta en uno de los factores que frenan la conclusión de sus estudios, repercutiendo directamente en las tasas de deserción escolar, pues muchas familias desisten en su intento de enviar a sus hijos a la escuela por el alto costo que tienen que pagar por el transporte, lo que lo convierte en una de las muchas situaciones que tiene el Estado de México con un rezago educativo que se traduce en que 3 de cada 10 mexiquenses menores de 15 años no cuenten con la educación básica obligatoria. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que una de las principales causas de deserción de la educación media superior es la falta de recursos suficientes para subsanar las necesidades escolares, pues el 36.4% de la población nacional en edad de ingresar a dicho nivel educativo simplemente no tuvo dinero suficiente para adquirir este derecho. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2016 refiere que el gasto promedio trimestral en educación en hogares donde al menos hay una persona entre 6 y 17 años es de 4.435 pesos. En el Estado de México, de acuerdo con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, en el año 2016 el 54.5% de niñas, niños y adolescentes se encontraba en condiciones en condiciones de pobreza, de los cuales el 33.8% de niñas y niños de la entidad mexiquense no comieron alimentos sanos por falta de dinero o recursos. En el caso de las personas adultas mayores, este sector de la población representa una fuerte interminable de sabiduría al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia y los años les han conferido. A ellos les debemos todo lo que hoy somos como personas y como país, además de ser pieza fundamental en la construcción de nuestro Estado y en la transmisión. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advierte que la población de adultos mayores se ubica en el grupo de personas propensas a sufrir algún nivel de exclusión, mientras que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ubica a este sector como uno de los grupos más desprotegidos del mundo. En el Estado de México, de acuerdo con la encuesta Intersexenal 2015 del INEGI, la población adulta mayor en el Estado de México es de un millón 517 mil 425 personas, lo que representa el 9.4% de la población total del Estado. Resulta muy triste ver que actualmente el 38.2% de este sector de la población se encuentra en condiciones de pobreza y que al menos el 5.4% está en situación de pobreza extrema. Está claro que es necesario atender las necesidades particulares de las personas adultas mayores, pues resulta indispensable construir y generar todas las acciones que puedan hacer más fácil su modo de vida para lograr su integración dentro del sector económico y social de nuestro Estado. es por todo lo anterior que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sabemos que tanto la educación como la atención a nuestros adultos mayores ejerce un papel primordial y transversal en la vida de nuestra entidad al ser factores fundamentales que determinan el avance y el progreso de la sociedad mexiquense. Además resulta fundamental el poder otorgarles beneficios a estos sectores tan vulnerables de la sociedad a fin de que sea un incentivo para combatir tal rezago el educativo del Estado así como la falta de atención que se le debería dar a nuestros adultos mayores. Es por ello que la propuesta busca que los estudiantes de instituciones gubernamentales de educación básica media superior y superior así como los adultos mayores de nuestro Estado puedan quedar exentos del pago por el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad colectivo siempre y cuando acrediten la realización mediante la realización de un estudio socioeconómico realizado por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México que no cuenten con los recursos económicos suficientes para sufragar el pago de su transporte público. Por último y conscientes de que sería una medida irresponsable que el costo económico de una medida como la que se plantea fuera asumida solamente por los concesionarios del transporte público y que podría incluso perjudicar a los propios trabajadores del volante y sus familiares se prevé que los concesionarios puedan gozar de beneficios y estímulos fiscales por parte del gobierno del Estado de México a fin de mitigar el impacto que al servicio gratuito de transporte público para estudiantes y adultos mayores generara al sector del transporte público. Todos los sectores de la sociedad desde el más vulnerable requieren que nuestra labor como legisladores se traduzca en reformas trascendentales que cobren sentido en el bienestar y creciente nivel de vida de nuestras comunidades. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somos responsables en temas tan importantes como lo son la educación y la atención a nuestros adultos mayores. Nuestra compañera Brenda Escamilla y un servidor los invitamos a que generemos una agenda legislativa libre de colores. Tanto ella como yo suscribimos este punto de acuerdo en donde cuya única meta sea que nuestro querido Estado de México siga adelante.